¿Y si ves más allá de lo que podías ver? ¿Dónde vas a parar cada vez que te quejas? Aprender a sanar con las ganas de pelear Con la fe de tu amor y la llama de tu ser Para poder verlo vas a cambiar para deshacerlo Hay que apostar para irte bien lejos Debes llegar a lo que te olvidaste Vale soñar Si tienes la razón para que viniste a ver ¿Dónde está la verdad cada vez que te dañas? Esta vez te cambió la salida es caminar Para ver que tu amor no te alcanza para dar Para poder verlo vas a cambiar Para deshacerlo hay que acertar Párate bien lejos Párate bien lejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!